¿Cuál es la diferencia entre la mente pobre y la mente millonaria? La diferencia es que cuando la mente pobre necesita dinero, la mente pobre dice Tengo que buscar una chamba, voy a pedir un aumento En cambio, cuando la mente millonaria necesita dinero, la mente millonaria dice Tengo que hacer otro negocio, tengo que vender más, tengo que invertir Hoy presentamos No busques trabajo Busca negocios Si quieres generar dinero a la velocidad del rayo Si quieres algo seguro, entonces consigue un empleo Allí te van a pagar a la quincena, al fin de mes Pero si quieres ser rico, ser libre y generar verdadera riqueza Entonces tienes que hacer negocios Todo trabajo es digno, pero no todo trabajo es rentable La ganancia está en los negocios El problema de muchos es que dicen ¿Y cómo hago negocios? ¿Cómo puedo invertir si no tengo plata? Aquí es donde entra la habilidad de la persona, la inteligencia, la actitud Si estás pasando por un mal momento Si por A o B necesitas generar ingresos de inmediato Lo primero que tienes que saber es que la desesperación solo genera pobreza Mucha gente se desespera y termina vendiéndose barato Grabe en tu mente este mensaje Yo nunca me voy a tirar al piso Así que el primer mensaje es No te desesperes Y el segundo mensaje es Piensa en lo que puedes vender ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres bueno? Recuerda que hoy día Con toda la tecnología de nuestro lado Los negocios requieren menos capital y más habilidad Dos hermanos estaban necesitando dinero porque estudiaban Y su papá, quien era el que los apoyaba, había fallecido Al quedar sin apoyo, los muchachos tuvieron que ver la manera de generar dinero Uno de ellos dijo No voy a estudiar porque no me alcanza De inmediato consiguió trabajo en un supermercado En cambio, el otro hermano dijo Yo no voy a parar Empezaré a dictar clases particulares de refuerzo académico Y así es como convirtió la sala de su casa en un salón de clases Y día tras día dictaba y generaba ingresos Al final, ese muchacho terminó contratando a su otro hermano Lo sacó del supermercado y lo puso a estudiar ¿Cuál es la diferencia entre esos dos muchachos? La diferencia es la forma de pensar Tú eliges si vas por el empleo o si vas por el negocio El negocio requiere que sea más responsable Que sea más esforzado Porque implica más riesgo ¡Al millón!